Vamos a cambiar de tema, decenas de ciudadanos abarrotan los centros de cedulación de la Junta Central Electoral en busca de la nueva cédula. Juan Reyes está en un punto de esta ciudad capital y nos informa. Juan. Gracias, buenas tardes. Una gran afluencia de ciudadanos se verifica en los principales centros de cedulación de la Junta Central Electoral. Y es que a medida pasan los días, aumenta el número de personas ya que el próximo 10 de enero caduca el viejo documento. De acuerdo con algunas personas consultadas, el proceso marcha sin contratiempos en las filas y al momento de recibir el documento. La Junta Central Electoral anunció en el día de ayer que en el día de hoy trabajaría hasta el mediodía y que el próximo viernes retomaría sus horarios habituales de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo de 8 a 2 de la tarde. Estoy en espera, pero el proceso avanza. Tengo una hora aquí. Pero se está haciendo rápido, va bien todo. Bueno, estoy aquí en la fila de espera para ir a sacar la cédula. Pensaba que había más por el tipo de propaganda que ha habido últimamente de que van a acortar el evento el día 15, el día 10. Pero va todo bien. Creo que vamos a salir a tiempo. Mucha gente, pero todo va bien. Ya vamos transitando. La fila se va moviendo y todo. Esperemos que esto salga rápido de aquí porque es un lío como quieras, pero hay que hacerlo. No ha habido contratiempo. La gente lo está tomando con calma y todo heavy. Diferentes sectores se han unido para pedirle a la Junta Central Electoral que amplíe el plazo para la caducidad de la vieja cédula. Esto es lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Juan, gracias a ti por habernos acompañado.